Hola, el día de hoy veremos este móvil indestructible que además contará con un proyector y luces para irte de camping, senderismo y además también luces de emergencia. Y por si fuera poco, además contaremos con una cámara de visión nocturna y una batería de 15.500 miliamperes. ¿Será este móvil una buena compra y además cumplirá con todo lo que ofrece? Comencemos. En la parte frontal de la caja nos encontraremos con el logo de la marca 8849 y en los laterales nos indicará en alto relieve que este es el modelo Tank 2. En la parte de atrás nos encontraremos con unas cuantas especificaciones, como por ejemplo que este equipo vendrá con 12 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento. Y una vez visto todo eso, comencemos con el desempaquetado. Lo primero que nos encontraremos será con el móvil y desde ya les digo que se siente un poquito gordito y pesado. Pero vamos a dejarlo a un lado y vamos a ver que otros accesorios más nos viene dentro de la caja. Y algo que me gustó mucho es que como vemos, contaremos con el vidrio templado que vendrá incluido en la caja, lo cual está muy bien. Y no podían faltarnos el manual de usuario y la guía de inicio rápido. Pero continuamos viendo que más nos viene dentro de la caja y nos encontramos con este pequeño accesorio con el logo de Unihertz grabado en él. Luego nos encontraremos al cable de carga rápida, con puerto USB-C por ambos lados. Y otro detalle que me gustó muchísimo es que contaremos con un cargador de 66W incluido dentro de la caja, lo cual está muy bien y todas las marcas deberían seguir ese ejemplo de seguir incluyendo el cargador dentro de la caja, para que no suponga al usuario un gasto extra. Y una vez visto todo el contenido de la caja, ahora nos tocaría revisar este Tank 2, que nos indica que tendrá el sensor de huellas dactilares en el lateral derecho. Y wow, debo decirles que la verdad se ve de un material muy resistente. Eso sí, no es para nada compacto, pero la verdad es que se ve muy bien y se siente al tacto de unos materiales muy duraderos. En el lateral izquierdo nos encontraremos con las teclas de volumen, y un poco más abajo nos encontraremos a dos botones que serán accesos rápidos que podremos configurar desde el menú de ajustes. En la parte inferior, como vemos tendremos un acabado de goma antigolpes y contaremos con el micrófono en el lateral derecho. También si os retiramos esta tapita, tendremos acceso a la entrada de jack de 3.5 milímetros y además al puerto de carga USB tipo C, que están muy bien cubiertos con esta tapita de goma ya que cuenta con certificación al agua IP68. En el lateral derecho nos encontraremos con la tecla de encendido que también montará el sensor de huellas dactilares, del cual veremos el funcionamiento un poco más adelante. También nos encontraremos con la bandeja para las dos nano SIM, y algo curioso es que podremos retirarla simplemente con la uña. Además, de las dos bandejas nano SIM, también tendremos un espacio para ampliar el almacenamiento mediante tarjeta micro SD de hasta 1 TB. Y en la parte superior es donde estará lo más interesante, ya que contaremos con un proyector láser de 40 lúmenes con resolución HD 1280 x 720 píxeles, y una tasa de actualización de 60 Hz, lo cual está muy bien para un móvil. Y en la parte de atrás también nos encontraremos con sorpresas, por ejemplo, con una cámara de visión nocturna de 64 megapíxeles mejorados. También la cámara principal de 108 megapíxeles fabricada por Samsung, y además un gran angular de 16 megapíxeles. También en la parte trasera contaremos con el altavoz y dos luces de campamento en color blanco frío y blanco cálido, con cinco modos diferentes de iluminación. Pero además, en esta franja blanca de LED, contaremos también con luces de emergencia en color rojo y azul. También en la parte de abajo contaremos con un sujetador para que podamos usar este dispositivo colgado. En el caso de que no te entre en el bolsillo, ya que tendrá un grosor de 2.35 centímetros, con lo cual sí se siente un poquito gordo, y su grosor se asemeja al de un powerbank de 10.000 mAh. En cuanto al peso, si lo ponemos sobre la balanza, nos marcará 544 gramos, lo cual prácticamente viene a ser el doble que un Galaxy S22 Ultra con case incluido. Pero recordemos que este Tank 2 vendrá con una batería de 15.500 mAh, lo cual es el triple que el Galaxy S22 Ultra. Pero finalmente vamos a encenderlo para probarlo y ver qué tal se desempeña. En la parte superior de la pantalla nos encontraremos con la cámara frontal de 32 megapíxeles fabricada por Samsung. Y hablando de la pantalla, esta será de tecnología IPS no AMOLED, con un tamaño de 6.79 pulgadas y una resolución de 2460 x 1080 píxeles. La cual debo decirles que la verdad se ve muy bien y me sorprendió mucho la calidad de imagen. Si nos vamos al apartado de ajustes, nos encontraremos con unas cuantas especificaciones y es que este Tank 2 ya vendrá con Android 13 de fábrica. También con 256 GB de almacenamiento UFS 2.2 y además 12 GB de memoria RAM LPDDR4 ampliables. Mediante la RAM virtual, otros 12 tendríamos un total de 24 GB de memoria RAM, lo cual está muy bien, considerando el precio y la gama de este móvil. Pero además también nos encontraremos con una configuración que ningún otro móvil poseerá, y es que podremos ajustar algunos puntos del proyector láser que tiene este Tank 2. Más adelante veremos cómo funciona. ¿Y qué es lo que podremos configurar del proyector? Entre otras funciones nos encontraremos al apartado de la batería, y es que nos dará un tiempo estimado del restante en días. Sí, escuchaste bien en días, ya que este móvil tiene una gran batería. Si nos vamos al apartado de sonido, veremos que lastimosamente no contaremos con una función o un ecualizador gráfico que nos ayude a calibrar el sonido, pero sin embargo, desde ya les voy diciendo que este Tank 2 tiene un muy buen sonido por encima del promedio. Y si nos vamos al apartado de pantalla, veremos que podremos configurar este Tank 2 en 90 Hz o 120 Hz como máximo, lo cual también está muy bien considerando la gama del móvil. En cuanto al brillo máximo, la verdad es que no encontré información en ningún lado con respecto a los nits, pero sin embargo, debo decirles que tiene un brillo un poquito bajito, por lo cual casi siempre utilizaremos con el brillo del 25% para arriba. Pero sin embargo, no tendremos ningún problema al usarlo durante el día o incluso debajo de la luz del sol. Entre otros apartados nos encontraremos con la opción de luz nocturna, el cual reducirá el brillo azul de la pantalla para cuidar nuestra vista. Y prácticamente esas serán todas las configuraciones, como vemos no contaremos tampoco con un modo predeterminado de colores, ya sea en vívido, saturado o predeterminado, simplemente será tal cual como viene de fábrica. Entre otros apartados nos encontraremos al de seguridad, y es que contaremos con desbloqueo facial, además del desbloqueo mediante el sensor de huellas dactilares en el botón de encendido, el cual debo decirles que la verdad me sorprendió porque funciona muy bien, es súper rápido y preciso. Ya que ni siquiera tendremos que presionar fuerte o presionar el botón, simplemente bastará con rozar nuestro dedo sobre la superficie del botón y este ya lo detectará y desbloqueará, lo cual está muy bien. Pero ahora vayamos a ver las funciones por las que destaca este Tank 2. Y veremos que si nos vamos al apartado de caja de herramientas, contaremos con un medidor de decibeles, es decir, del ruido ambiente. Pero además también contaremos con otras funciones que me parecieron muy útiles, como por ejemplo el de la brújula. Y además otras funciones, como por ejemplo utilizar la cámara como lupa, medir la inclinación, y además también tendremos un apartado curioso de la linterna, que simplemente activará la luz del flash del celular. Y entre las funciones que más destaca de este Tank 2, nos encontraremos con la lámpara de camping. Al momento de entrar nos dice que no debemos apuntar los LEDs hacia los ojos, ya que escuchen bien que tiene una potencia de 1200 lúmenes. Primero vamos a encender la linterna del flash normal, que es como la de cualquier móvil. Ya vemos que apenas ilumina, literalmente como cualquier móvil de cualquier marca que haya. Por ejemplo, en este caso vamos a usar la linterna del S22 Ultra, y como vemos es prácticamente lo mismo, la iluminación es muy escasa y débil. Y ahora vamos a encender la luz de campamento de 1200 lúmenes. Y wow, la verdad es que debo decirles que quedé totalmente sorprendido con la potencia de estas luces. Llegaremos a esta potencia de 1200 con ambas luces en color blanco encendidas, es decir, la cálida y la fría al mismo tiempo. También debo decirles que he usado estas luces en baja potencia y la verdad es que no calientan y puedes usarla por un tiempo prolongado, pero si lo usas en máxima potencia, si calientan un poco, nada de lo que al armarse, pero sin embargo calientan y una vez que usas la máxima potencia, no te permitirá volverla a usar hasta dentro de 10 minutos cuando el móvil haya enfriado por completo. Como vemos, bien podremos usar las luces independientemente en color frío, cálido o inclusive podremos usar la secuencia de SOS. Y además también contaremos con un modo de explosión flash, es decir, prácticamente luz estroboscópica que irá parpadeando muy rápido. Y hablando de luces, ¿por qué no vamos directamente a probar las luces de emergencia? Y es que como vimos, no solo serán las luces, sino que también contaremos con diferentes tonos de emergencias. En este aspecto, la verdad debo decirles que también quedé sorprendido con la potencia de las luces, ya que prácticamente iluminan muchísimo, yo diría que tienen otros 1200 lúmenes de potencia. Y además, otro punto también que me gustó mucho, es que el altavoz suena súper, súper fuerte. Por lo cual, en el caso que uses estas luces de emergencia, te garantizo que no pasarás desapercibido. Y continuando con las sorpresas de este móvil, también te comento que nos encontraremos con un puerto infrarrojo para usarlo como mando a distancia universal. Además, también ya vendrá con su aplicación, en la cual podremos vincular prácticamente cualquier electrodoméstico que tengamos en casa. Por ejemplo, televisores, ventiladores, DVDs, proyectores, aires acondicionados, amplificadores y prácticamente cualquier equipo que lleve un sensor infrarrojo, lo cual está muy bien. Y continuemos con las sorpresas, ya que también este móvil contará con radio FM, en la cual no solo podremos escuchar a través del auricular, sino a través del altavoz y además también podremos grabar nuestras canciones de las estaciones favoritas. Y ya que estamos entrando al apartado multimedia, así se verá y se escuchará un video en este Tank 2. Como bien vimos, la verdad es que contaremos con un solo altavoz, el de la parte trasera. El de adelante solo nos servirá para recibir llamadas, pero sin embargo, el único altavoz que tiene en la parte de atrás se defiende muy bien, ya que tiene un sonido muy claro, fuerte, nítido y con buena presencia de graves. En cuanto a la pantalla, debo decirles que quedé igual gratamente sorprendidos, ya que a pesar de ser IPS, tiene unos muy buenos ángulos de visiones, unos colores muy bonitos y vívidos, aparte que en situaciones de baja iluminación, como vemos se comportan muy bien, ya que prácticamente no podremos encontrar mucho blooming, clouding o fugas de luz. La verdad yo les diría que es un panel IPS de primera, que la verdad a mí me gustó mucho utilizarlo tanto en situaciones de baja iluminación, como en situaciones de buena iluminación. También debo decirles que en esta pantalla de 120 Hz IPS, contaremos con una protección panda glass contra los golpes y los arañazos. Y es que este móvil contará con una certificación militar en cuanto a golpes y caídas, y además también contará con resistencia al agua. Pero ahora vayamos a lo más importante y quizás a lo que tú estabas esperando, y vamos a probar la calidad de su proyector, y lo único que haremos para encenderlo simplemente será presionar el botón del proyector. Como vemos, no tardará ni 10 segundos en encenderse, y prácticamente podremos irnos a ajustes y calibrar algunos aspectos, como por ejemplo el brillo de la proyección. Si bien este es un proyector de 40 lúmenes con resolución HD, es decir 1280 x 720, tendrá la potencia para darnos una imagen de al menos 85 pulgadas con buena resolución. Entre las funciones nos encontraremos por ejemplo a la corrección trapezoidal automática, es decir, cuando inclinemos el móvil, este se ajustará automático para darnos un rectángulo perfecto. También contaremos con el estilo de proyección automático y horizontal, sin embargo no les recomiendo que usen el automático, ya que se ve pequeño y borroso. Si usan el horizontal, se verá la imagen más grande y nítida. Y así se verá un video en el proyector de este Tank 2 en un tamaño de 24 pulgadas. Los más vendidos en todas las tiendas digitales, y es este astronauta proyector, y en esta versión incluso vendrá con un altavoz Bluetooth. ¿Será una buena opción de compra? ¡Romencemos! ¡Y eso! ¡Oh! En la parte frontal de la caja nos encontraremos con una foto referencial de nuestro proyector de astronauta. También nos indica que vendrá con un proyector láser, el cual no debemos mirarlo directamente a los ojos. Como se ve, la calidad de imagen la verdad es que es muy buena, y eso que estaba apuntando con un aro de luz hacia el móvil para que se vea. Pero ahora vamos a proyectarlo en 85 pulgadas. Y como vemos, la verdad es que la imagen se ve muy bien, y eso que estoy con la luz de una lámpara de pie al 100%. Pero sin más, vamos a apagar las luces y a ver cómo se ve un video en 85 pulgadas. Como vimos, la verdad es que se ve súper bien considerando que es un móvil. En cuanto a la resolución, lógicamente no será la mejor que hayas visto en un proyector considerando que solo es HD, pero sin embargo lo que me sorprende es que tan solo un móvil traiga este proyector de esa calidad. Y un detalle que me encantó de este proyector es la interpretación de los colores, ya que nos ofrece unos colores muy vívidos y saturados, y además de un buen sonido. Bienvenidos a En 5 Minutos. Hoy haremos estos lindos caramelos de Navidad, y de forma muy fácil y rápida. Empecemos. Como vemos, incluso cuando coloco mi mano cerca, se proyecta muy nítido y sin problemas. Y eso que debo comentarles, que la pared donde lo estoy proyectando de esta habitación, es de color amarillo, y como vemos, la verdad es que no tiene ningún problema en darnos colores blancos y en colores correctos, pero si lo proyecto en el techo, es donde vemos unos colores aún más limpios e inclusive un poco más de definición, gracias a que está proyectando en una base blanca. Sin duda alguna, debo decirles que el punto fuerte de este Tank 2 es el proyector, ya que es súper fácil de usar, tiene buena calidad de imagen, buenos colores, buen altavoz, y además prácticamente puedes abrir cualquier aplicación. Por ejemplo, si te preguntabas cómo se ve un TikTok en este Tank 2 con el proyector, así se verá con un tamaño de aproximadamente 120 pulgadas, ya que como vemos, es incluso más grande que la puerta, e incluso proyectándolo a ese tamaño, la verdad es que se ve muy bien, y también, como vemos, incluso entra luz de la calle hacia mi domicilio, y prácticamente este proyector no tiene ningún problema. Y si apago por completo todas las luces, vemos que la proyección mejora aún más. Y es que como ya te mencioné, no te esperes una proyección en 4K, pero sin embargo, se logra ver absolutamente todos los caracteres con una muy buena nitidez, y sin ningún problema. También debo mencionarles que si en ocasiones ustedes ven algunas líneas o algo extraño, es un efecto de la cámara, ya que prácticamente no podemos enfocar bien ningún proyector con las cámaras actuales. Así que esas líneas son efecto de la cámara al grabar. En el proyector no se ve nada de eso, se ve una imagen muy limpia. Y te estarás preguntando quizás si este móvil calienta mucho usando el proyector. Y la verdad es que me dejé llevar un poco por la emoción de grabar el video, y estuve aproximadamente unos 45 minutos proyectando en diferentes tamaños. Pero sin embargo, noté que este proyector calienta muy pero muy poco, y la superficie donde calienta, te sorprenderá saber que no es la parte superior del proyector, sino que los laterales que son de metal. Por ejemplo, en este caso estoy a una temperatura ambiente de 24 grados centígrados, y como vemos, los laterales que es donde más calienta, están a tan solo 31 grados centígrados. En la parte de la pantalla está a tan solo 34, lo cual está muy bien, considerando que hemos proyectado por casi una hora. Pero ahora vamos a otro punto importante y te estarás preguntando cómo es la calidad de sus cámaras. Y para comenzar, vamos a probar la cámara ultra gran angular de 16 megapíxeles, y con una iluminación ambiente, tomará fotografías como la siguiente. La verdad es que es muy limpia y tiene una muy buena interpretación de colores. En cuanto a la cámara principal, de 108 megapíxeles tomará las siguientes fotografías. Igual, noté un resultado que me gustó mucho, ya que se ve muy iluminada y prácticamente no tiene ruido. Con un aumento por 2, tomará las siguientes fotografías. Igual me gustó mucho el resultado, ya que no logro notar ruido en la imagen. Y así se verá una fotografía tomada con 5 aumentos. En este caso sí podemos percibir un poquito de ruido, pero la verdad es que es mínimo y aún así sigue siendo un excelente trabajo. También nos recordemos que este es un móvil gama media que no está muy enfocado en la cámara, sino en otros aspectos que ya revisamos antes. Y así se ve una fotografía con 10 aumentos. La verdad es que sí se logra notar un poquito de ruido, pero sin embargo insisto que este es un móvil gama media que tiene otras funciones, pero aún así hace un excelente trabajo en el apartado fotográfico. Y por ejemplo, otro punto fuerte de este móvil es que podremos usar las dos luces de camping para tomar fotografías, tanto en luz cálida como en luz fría o incluso las dos luces combinadas. Por lo cual te podría decir que este móvil le gana a cualquier otro a la hora de tomar fotografías nocturnas o con baja iluminación. Y así se verá una fotografía tomada con la luz de camping en color frío blanco. La verdad es que se ve muy bien y prácticamente le gana a cualquier flash de cualquier móvil. Y así se verá una fotografía tomada con la luz de camping en color blanco cálido. Y para ir finalizando, así se verá una fotografía tomada con las dos luces de camping encendidas. La verdad es que no encontrarás ninguna iluminación así en cualquier otro móvil. Pero ahora vamos a otro punto importante y es a probar la cámara frontal de 32 megapíxeles fabricada por Samsung. Y en este punto debo decir que la calidad de fotografías que toma me ha gustado muchísimo. Ya que como vemos nos dará una imagen completamente iluminada, limpia y nítida. Pero ahora vayamos a otro punto importante y es a ver la calidad de video que graba. Pero sin embargo debo decirles que en este caso de grabar un video no podremos utilizar las luces de camping para la iluminación. Simplemente podremos utilizar la luz flash como de cualquier otro celular. Y así se verá este video grabado con este Tank 2. Hola, ahora estamos grabando con la cámara de este Unihertz Tank 2. Podremos hacer un zoom máximo de 10 en video. Esta es la estabilización óptica. Déjanos saber en los comentarios qué te ha parecido la cámara de este Tank 2. Como bien vimos la verdad es que a la hora de grabar graba con una muy buena calidad. Sin embargo no es la mejor en cuanto a estabilización óptica. Pero sin embargo aquí viene otro punto bueno a compensar. Y es que en este móvil recordemos que tendremos una cámara de visión nocturna infrarroja. Con la cual podremos tomar fotografías en blanco y negro en completa oscuridad. Como vimos apagué absolutamente todas las luces del estudio y lo único que ilumina son estas cuatro luces infrarrojas que acompañarán la cámara de 64 megapíxeles de este Tank 2. Y la verdad me gustó mucho que tenga este detalle de la cámara nocturna. Ya que si te vas de camping y no aprecias nada en completa oscuridad podrás ver sin dudas con esta cámara de 64 megapíxeles de este Tank 2. Y así se verá un vídeo grabado con esta cámara de visión nocturna. Hola, ahora estamos grabando con la cámara nocturna con infrarrojos de este Tank 2. También podremos hacer un zoom máximo de 10. La verdad es que graba en blanco y negro pero sin embargo te salva de un apuro o en el caso que quieras hacer fotos raras. También como vemos podremos ajustar el nivel de la intensidad de las luces infrarrojas lo cual está muy bien. Y si estás en completa oscuridad también puedes mostrar unas de los vídeos o fotos que hayas grabado con el proyector de este Tank 2. Y para ir finalizando vámonos al último punto que sería el del apartado del rendimiento y del procesador. Y os recordemos que este Tank 2 vendrá con el procesador MediaTek Helio G99 que vendrá acompañado de la gráfica Mali-G57MC2. También de 12 GB de memoria RAM LPDDR4 y almacenamiento UFS 2.2 el cual no es el mejor pero sin embargo está muy bien. En cuanto a la experiencia de usuario debo decirte que logra correr juegos como por ejemplo el más pesado en Android de momento que es Fortnite a 30 FPS y la verdad los corre de una forma muy fluida incluso usando el proyector. Posdata si quieres que suba un gameplay usando el proyector déjamelo saber en los comentarios. En resumen este es un buen procesador gama media gama media baja y la verdad es que funciona muy bien no hay trabones no hay lagueos bugs ni nada y la verdad es que es muy rápido y prácticamente te logra correr juegos tan pesados como este sin ningún problema y en tu día a día al entrar y salir de aplicaciones la verdad debo decirte que no observarás ningún problema ya que yo lo estuve usando en diferentes redes sociales como por ejemplo Facebook, TikTok, YouTube e inclusive a la hora de mover archivos y la verdad es que no tuve ningún problema y todo funcionó de una manera fluida y de la manera correcta. En conclusiones la verdad es que es un equipo espectacular que tendrá un precio de tan solo 450 dólares. Este equipo estará entrando dentro de la gama media por su procesador, pantalla y cámaras pero sin embargo con este tendrás la ventaja de tener la super batería que por ejemplo tú estarás pensando que por usar el proyector esta se consume muy rápido pero sin embargo por cada 1% de batería tienes aproximadamente entre 4 y 5 minutos de proyección lo cual está muy bien. Y en el caso de que no proyectes mucho te puedo decir que este móvil te llega a dar una autonomía tranquilamente de unos 3 a 4 días. Además también tendrás otras ventajas como por ejemplo las luces de camping, las luces de emergencia y la cámara de visión nocturna. La verdad es que en lo personal a mí me ha gustado mucho y me parece un gran móvil. Y debo recordarles que este no es contenido pagado ni patrocinado por nadie sino que yo compro los equipos con mi propio dinero. Y si ya has llegado hasta esta parte del vídeo no olvides apoyarnos con tu poderoso like, suscribiéndote y dejando un buen comentario. ¡Hasta la próxima!